Alquim Reyes, Ana Morgade y Ernesto Sevilla. Vejiga. ¿Cómo? Vejiga. Esto es un premio a mi carrera, redonda como vejiga de animal, ¿verdad? Viene a reventar de trabajo por dentro. Estaba deseando ya mear un premio. Anginas. Son varios los... Si queréis, adelante, agradece tú. Es para mí un momento maravilloso, solo comparable a cuando me he aprobado un anginas. Con Dele. En nuestro trabajo es como el estucado veneciano. No como... Qué nervios. Qué nervios. No como el gote. Se ha emocionado. Berenjena. Es la emoción. La emoción que me da un rubor. Mirad, mirad qué tono berenjena se me está poniendo en los carrillos de lo bonito, del momento maravilloso que estoy viviendo ahora mismo. Sobaco. Dentro llena de hortalizas. Sobaco. Todavía no ha llegado el momento del vino. Sigue tú. Sigo yo. Ñu. A ver si puedes con esta. Ñu. El animal. El búfalo que está como aplastado por los lados. Ñu. Quiero dedicarle este premio a gente que me quiere y también al cabrón de mi portero que es un envidioso. Y es más feo que un ñu. Y por último, motilla del palancar. ¿Cómo? Motilla del palancar. Motilla del palancar. Siempre lo que te habías preparado. Bueno, motilla del palancar es que siempre la nombro en mis agradecimientos. Gracias a motilla del palancar, al cariño que nos envían, no hemos podido ganar este premio. ¿Cómo? Motilla, ¿cómo hablan? ¿Qué dicen? ¿Cómo se saludan? ¿A quién pasa, artista? ¿Qué pasa, artista? Gracias. 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 Gracias.